Empezamos otro campeonato La semana pasada Teníamos dos torneos El de DC Live Action El que resultó ganador El Doctor Manhattan de la película de Wise Men Y el de Marvel Comics Que fue ganado por Hulk Por Bruce Banner Ahora, la semana pasada, empezamos el de DC Comics, con el combate Entre Superman e Indigo 1 Y este será un nuevo torneo Es Marvel Live Action En este campeonato imaginaremos Que pasaría si se enfrentasen personajes de Marvel De películas y series de imagen real Pero no solo de Luce M Sino de toda la historia Siendo películas de Luce M Pero también películas y series anteriores Como es el caso de este combate, que es el primero de todos Que lucharán el lobezno De DC, de Luce M, el Logan que vimos En la película de Deadpool O las películas de los X-Men de los 2000 Contra la cosa De la película de los Cuatro Fantásticos de 1994 Y me diréis Francesc ¿No existe una película de Fantastic Four de 1994? Sí Se hizo una película en ese año Obra de Roger Corman Lo que pasa es que no llegó a muchos sitios Porque no llegó a publicarse Llegó a salir en DVD De forma un poco extraña Y era una película que se hizo Para no perder los derechos De los personajes De los Cuatro Fantásticos Y era un poquillo cutre Tenía una buena base de los cómics Porque el Doctor Doom sí que se parece Pero los poderes eran cutres Y se hizo muy poco dinero Pero ahí existe Pues ¿Qué pasaría si se enfrentasen estos dos personajes? Esta cosa que hemos visto En esa película No tiene el poder O el potencial Aparentemente Que tienen los cómics O en algunas otras películas No es tan fuerte Es muy ruda Sí Pero yo creo que Lobezno Lo acabaría venciendo Su velocidad Su resistencia Su generación Haría que aguantase Los pocos golpes Que le pudiese impactar la cosa Porque Lobezno Que vimos en Deadpool Or Wolverine Era un personaje Bastante rápido Y es que varía Gran parte de sus golpes Y pese a que sea de piedra Las garras de Alamantium Le acabarían Haciendo heridas Y por tanto Yo creo que Acabaría venciendo Wolverine Lobezno Logan Aguja dinámica Yepardo El personaje De Gennel Yagman Vamos Yo creo que Esta cosa Podría dar algún golpe Pero no tiene el potencial De otras personas Otras things Otras cosas Perdón Que hemos visto En otras adaptaciones Que también estarán En este campeonato Espeis que hay Tres cosas En este torneo El de este 94 El de principios De los 2000 Y el de la infame Película de los 2015 Bueno chicos Tenemos el primer Personaje que pasa A la ronda 2 Que es Logan Espero que os guste Este campeonato Decidme en comentarios Que os parece Y que personajes Pensáis que aparecerán Y hasta la próxima Solo salidos Y hasta la próxima